bienvenidos de nuevo a kamikra y ha llegado un halloween vamos a ir desde nada terminando de organizar ofrecimos chile que llevamos unos días muy a tope desencantando cosas hemos tenido que poner muchos cofres para libros de encantamiento a ver hay más por aquí vale limpio esto no lo quiero lo voy a dejar todo es rompibilidad hace falta alguno tiene rompibilidad no lo voy a cambiar por esto esto tampoco el resto de herramientas que tenemos dónde está 4 hace falta que hagamos nada pues lo guardamos también 9 la mochila azul vamos a pasar ya no cabe más ahí la maldición la claro no quería ponerme a seguir ordenando todos los encantamientos vale y multidisparo botín botín si se lo quería poner a aquí esta forma no tenemos muchos niveles de experiencia al hacha ir el hacha está aquí si al hacha se la quería poner voy a quedar con el libro de botín por si por si lo que sea estas cosas que tengo aquí son cosas que tengo para ir desencantando yo por cierto puedo hacerlo porque te vemos buenas buenas daniel que tal gracias por pasar aquí preparando que hoy nos vamos con la familia aquí a buscar cosas vamos a desencantar esto lo tenemos aquí voy a aprovechar y voy a limpiar dígame buenas voy a limpiar moneditas y cosas que tenemos y vale tenemos aquí perfecto estas monedas son como veis bueno como veis si no lo sabéis os lo digo para ver para java si básicamente es más o menos igual ahora estamos en otro uno que tiene un free público pero hasta hace no mucho el server que había era un ordenador aquí en mi casa vale ¿cuántas monedas hemos pillado? y esto esto lo vamos a tirar amiguitos bueno ese no había nada el collar bueno un collar pero la cosa de hacer es ¿dónde? lleva mucho tiempo todo se puede hacer y se puede hablar ¿dónde estaban las verrugas? aquí no era aquí aquí la arruguita que dónde sería el server en un sitio público porque eso son muchas cosas a considerar esto lo voy a dejar aquí ahora esto lo vamos a hallar para arriba estas cositas vamos a ir ordenando sí pero privado me refiero en qué sitio yo puedo ayudarte a decir cómo configurarlo y eso en lana una cosa que quería hacer esta mochila las quiero usar más para cosas rápidas las esponjas y eso no me valen aquí entonces voy a ir quiero meter cosas en esta mochila que estaba vacía pues tenemos todavía monedas de estas claro es normal pero si quieres tú por ejemplo métete en el discord y por ahí espera si puedo poner esto ahí está y y allí me puedes hablar y te puedo ayudar en todo lo que haga falta eso no tengo ningún problema esto lo voy a dejar aquí esto para abajo es que hay muchas cosas que ver los mosques quieren meter y esto esta espada la voy a meter en las cosas para desencantar esto 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 estos polvos mágicos los vamos a guardar ahora estos cimentales aquí el oro también los saco tenemos todo manca pero hombre vale 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 esto lo vamos a dejar en el libro vale 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 por el polvo, Daniel cierto, feliz Halloween esto vamos a ir dejando caja de shulker ahí también esto esto lo vamos a llevar las flechas no queremos tantas pero vamos a guardarlas arriba voy a hacer una cosa polvo de redstone es que hoy si nos vamos a ir hoy a hacer descubrir cosas ah, vale, vale ya sé esto que a ver si tengo que cambiarlos de sitio al otro lado tengo el cementerio con tumbas encantadas, se está está pasando el ectoplasma aquí había redstone, yo había puesto un cofre con redstone, este vale, tengo más redstone aquí vale esto, calabazas todo esto lo voy a ir pasando a a la otra mochila ¿qué haces? bueno, mira te dejamos ah, es que he cambiado la mochila si te por en cual ya que estoy dejo aquí voy a poner algo calabazas esto pólvora todas estas mierdecillas las voy a dejar por aquí carbón esto esto lo dejamos ahora arriba en su sitio comida vamos a tener la cámara también ¿qué queremos? aquí algo más a ver, estas cosas no son súper útiles son útiles pero no para el día a día ya hemos dejado esta mochila que la tenemos más accesible está mucho más limpia eso es buenísimo ¿qué más? tenemos aquí libros el cubo cristales esto esto también lo podemos dejar arriba en algún sitio y lo que decía que ya que tenemos aquí esta calabaza pues la decoramos pim pam así y tenemos una antorcha ya tenemos aquí una decoración de Halloween esta mochila está bien se escucha un fantasmita por ahí esto ahora vemos si esto lo dejamos arriba en un cofre también porque no tiene mucho sentido y la planta vale bueno vamos para arriba repasando vale los polvos estos a la zona de magia pim pam pim no hay más cosas esto va a ser la tumba encantada joder no se ve nada qué tal vamos de esto vele esto porque pone 5 si yo no lo tengo a lo mejor por Halloween han activado más cosas sí mira mira Halloween bueno pues vamos para arriba aquí había cosas de los huesitos esto vamos a poner estas cosas también aquí cositas de Atom los banners algo más por aquí esto aquí tenemos acepieles huesos normales polvo de huesos mira no polvo de huesos lo dejo porque ya no nos hace falta tenemos un pico que abona hay el libro este pero lo guardo en la mochila y ya está ajá cosas de plantas por aquí ha salido un fantasma por ahí cosas de plantas hay tóra sí para acá mira aquí también estas semillas las podemos tirar hilos también había aquí sí y aquí vamos a dejar esto la hamaca tijeras el libro este por qué no el oro da igual eso ya lo lo guardamos en otro momento la de enter para que me espera que me entus la piruleta esto para aunque no tenga en este propio inventario puedo seguir usando flechas infinitas sí cuenta las de la mochila bien pues ya estaría ya estaría no 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 vamos a ir enseñando un poco a ver el resto de la casa no hay mucha he puesto algunas calabacitas pero bueno vamos viendo la entrada Alfred hay dos Alfred tiene tiene su cosilla ya lo veremos luego con más gente así está la casa hay una pequeña decoración bueno no digamos que hay dos Alfred ve para el sitio especial de Halloween allí nos vemos cinco niveles hemos puesto un par de mods para Halloween hay uno que ya he visto lo he visto funcionar el otro no a ver cuando salga los iremos viendo y donde voy claro esto no es vamos a ir para la granja a ver que vemos eh mira no no ahí está uno ojos en la oscuridad eso si te pilla te tienes que quedar quieto y no huir de él mira mira hay un fantasma también en teoría yo vi pensaba que no nos iban a funcionar esos fantasmas porque vi gente que ya se están diciendo en los foros ah ¿por qué no salen los fans? ¿por qué me están saliendo fantasmas? y a nosotros no nos salían aún ya que todo el mundo le iba a salir en la misma fecha pero a lo mejor hay gente que le salía antes que a otros no sé parece que ahora que se ha activado el evento de Halloween aquí funciona a lo mejor fue simplemente que como no habíamos reiniciado el servidor no se había actualizado ese ese parámetro o algo ayer los reiniciamos y salen bueno pues es posible es cierto no he entrado en Discord aunque no habrá nadie todavía pero lo dejo puesto por aquí todo correcto a ver que vamos viendo en teoría uno de los mods es el que hemos visto de los ojos lo hemos comprobado y el otro es de monstruos de cine está Jason el de Scary Movie pero no sé dónde salen ni cuándo ni cómo en teoría creo que salen como cualquier monstruo por la noche yo estuve un rato y no me salieron a ver qué tal está esto por aquí y de paso podemos ir a la granja a verla que hace tiempo que no vamos este es el pueblo todo bien mira que chulo yo guardando capturas siempre soy el guarda capturas en el colegio me llamaban el de las capturas ¿dónde está este? estar haciendo capturas de pantalla de comida vamos bien de todas formas tenemos aquí pero en otras mochilas que lo teníamos voy a pasarme esto el arroz frito está muy bien y teníamos también fíjate las manzanas rubí tenemos cuatro toda esta comida que es muy especial a ver pero las manzanas rubí increíbles 39 la voy a dejar aquí para poder pillar pillarla más o menos rápido si no hace falta y huevos fritos no tenía yo dejaré comida ya aquí no hay aquí tampoco hay aquí tampoco hay pues nada no hay buenas cenú aquí para la gente del servidor buenas watermelón que tal está diciendo aquí en la granja del servidor para para que la gente tenga para decorar el Halloween amplié el otro día la plantación de calabaza que antes teníamos un trocito chiquitito aquí como este de las sandías este aquí tenemos a nuestros NPCs granjeros esto me encantó cuando lo conseguí poner van trabajando y recogiendo cositas por nosotros hasta luego Pepita buen trabajo como eres mi esquí quieres ver au au nuestro otro granjero y a ver qué tal por aquí abajo las abejas están todas durmiendo en sus sitios un río de zombi por ahí vamos a coger el huevo que ah no qué idioma hablas inglés ah inglés perfecto i'm spanish but i live in uk y vamos a ver qué tal también el castillo que hace tiempo que nos pasamos por el castillo matern matern vellum let's go to see our castle not ours the castle of the lord of this place yeah i do oh elaine elaine also oh 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 correcto oh 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 elaine ya salen los fantasmas mira aquí está ya activo el evento de halloween ya salen y te dan un montón de cosas aquí te las regalan durante el evento de halloween a repasar a ver qué edad tienes un watermelon aquí está baraco buen trabajo guardando esto uh ahí están los hermanos todo correcto no que que o 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 esto tiene que estar más explorado pero me gusta, me gusta revisar se han llevado hasta los cofres si, si, lo es yes it is yes it is a ver que no esta este lollipob Llega la noche No debería tener Todos estos aquí Yo aprendo inglés básicamente Lo que aprendí en el colegio Luego Viendo Televisión en inglés Y ya pues que llevo Siete años viviendo en Inglaterra Siete no, serán más de siete Va a ser siete Serán nueve Sí, creo que sean nueve Llega la noche ¿Dónde estáis monstruos de laverno? Lo mato, lo mato Por cierto, todo bien de sonido y todo Gracias Tu español también está bien ¿Qué edad tienes, Watermelon? No sé si lo has dicho ya Se rompe esto Sí No sale Ya lo ponemos de nuevo No te preocupes Eh ¿Eh? ¿Y dónde está? Ya está liado Ya se ha liado Pero porque una flecha Esto es un peligro Lo de Lo del arco Yo ya me he matado Muchos Goblins Estoy comerciando con ellos Y mientras estoy comerciando Está el arco ya tenso ahí Está muy bien Watermelon Venga, fantasma Está bien usado un traductor Para ir aprendiendo ¿Estará aquí Poli? Parece que lo que dice se arregló a Poli ¿Ves? Ahora no puedo Si hubiera hablado con Poli La podría matar Por cierto, Elaine No, 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 no No quiero problemas Se podría matar, pero No quiero Que revientes el museo Paleta de Halloween Me parece que todos los bichos dan Dan piruleta Efectos impredecible Esto trigo no quiero Fuera No tengo algo Podría haber traído los avalorios Para donativos No sé ¿Hay algo por aquí que pueda donar? Y voy a darles una moneda de estas Al museo Cabezas de zombi Cabezas de esqueleto La vara de mago Se la voy a donar Inglaterra Inglaterra United Kingdom England Y esto Y esto Se la voy a dar Se la voy a dar La moneda de estas ¿Cómo se notan los cambios que...? ¿Cuántas van ahí fuera? Ahí Hablan donde pipo yo Porque hay mucha gente española Pero no es un idioma De aquí ni nada ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Ha apretado? Aquí ha apretado el servidor Voy a mirar Uh-huh 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 Si esto es el caso, quizás es un problema con el mod. ¿Ha sido encontrarnos a ese monstruo? ¿Qué tal? Puede que sea un problema de ese monstruo. Está rearrancando el serví. A ver, Startup. No está, pero voy a ir probando. Sí, sí, a ver si entra o no. Si vuelve a petar justo al entrar. Pero todavía no está listo, parece. Cosas de Halloween. Vamos a ir probando. No está listo. Tengo que salir de aquí. Y borrar este. Y entrar a ver. Y voy a ir notificando a la gente que puede que tengan que quitar el mod. No está listo. No está listo. No está listo. No está listo. Y lo pongo también por WhatsApp en nuestro grupito interno para que lo vayan quitando. No está listo. No está listo. No está listo. Listo, a ver qué tal. A ver, a ver ahora. No me deja. Sí. A ver, sí, no está. arrancado ahora. Arrancando. Al menos ahora tenemos musiquita de fondo. Fue el problema ayer de meter mods corriendo para esto, pero no le dimos tiempo para probar. Ando aquí mirando a la pantallita de servidor. Cargando, cargando. ¿Podría dejar entrar ya? Service starting. A ver ahora. Sí. Estaban saliendo de los logs, había cosas de... Haciendo como que había entidades ahí que están allá pasando. El Leprechaun, Capitán Spalding y Patrick Bateman están por ahí, rompiendo el servidor. Esto tarda un poquito en entrar. Oh, va a entrar. Luego lo miramos. Es que estamos ahí reparando el servidor ahora que está regulino. Vale, pues era ese modo. Vale. Al principio un poquito petardeando. Cor. Fuera del museo, hombre. No has pagado la entrada ni nada. No has pagado. No has pagado. No has pagado. No has pagado la entrada ni nada. Pues a ver, vamos a ver qué monstruos buscamos. Toma, luego cuando acabe esto ya hablamos. He tenido la semana de las más chuncas de mi vida, de trabajo y todo. Terminando dos proyectos de un montón de meses. Buenas, Izzy, ¿qué tal? Aquí que hemos tenido que reiniciar que habíamos puesto un bot de Halloween, pero ha roto el servidor. Esto, al menos esto sí funciona. ¿Dónde estás? Venderman, ¿cómo matas a tu fantasma? Pues no sé dónde está el fantasma. ¿Qué tal todo por ahí, sí? ¿Todo bien? Sí, tenemos ya algunos mods que nos ponían cosas. Hemos intentado poner alguno más. Teníamos tres que habíamos encontrado, pero dos de ellos fallan. Uno directamente... No me asustes, señor mapache. Directamente es que no era para la versión. Esta es la 1.16.5. Era para la 1.16.0. Y hay algunos mods que funcionan. Mira, que han venido aquí escondidos a pillarme, ¿no? Pues toma. ¡Eh! Venderman, no los puedes pillar nunca con flechas. ¡Eh! Vaya, para tu casa. Qué bueno un dominguito con lluvia estando en casa ahí con una mantita. Hoy en teoría aquí no va a hacer un día muy malo. Si posiblemente nos vayamos a... A una granja de calabazas. Élites, élites. Creo que he triangulado la posición por allí. Ese no es. Pero... Pero problemas. Ese no es. Ese no es. Venga. Ese es, él. A ver qué tal es. Nos cargamos aquí y ya vamos a por este. Bueno, también vas con arco, tú. Oh, y una araña elite también por ahí. Lo bueno es que con este arco los empujo bastante. Aquí tengo mucha ventaja yo. Pero espera, si está bien el agua, mi tridente te va a hacer mucho daño. Mi tridente marino. No, le hace daño más a criaturas marinas en el agua más que todo. Hombre, un bolsón. Un Baggins. Ya llega el amanecer. A ver qué nos ha soltado la araña elite y este bicho elite. Casco de nederita. Esto es también de nederita. Protección 7, indestructible. ¿Qué tenemos nosotros de pantalón? Reparación. Rompibilidad. Pues esto es mucho mejor. Sí. Porque esto tiene, las dos cosas que tiene son reparación y rompibilidad. Que no nos hace falta aquí porque esto es indestructible. Y luego tiene receta de la alma matada que, bueno, se la podemos poner. Y lo otro que tiene es protección 4. Y esto tiene protección 4. Pues rápido se quita. Nos dan los mismos bonos y más armadura. Y el casco. Esto tendría que... Esto nos da velocidad, esto nos da más vida. Y 4, 7 y 0, 6 de armadura. Son 6. Y esto nos daría... 5 y pico más vida. A ver, no nos quedamos con este. Lo vamos a dejar aquí. Y libros. Misión del abismo. Vamos a ver. Voy a comer un poco. Es que hemos ido más tranquilita. Como se nota que de día no aparecen bichos. Nosotros estamos ya también aquí, medio preparando... para el truco trato. Que aquí, como comprenderás... Aquí eso sí que... Que da bastante. No sé, todo por zonas como esta que son... En plan... Barrios americanos. Son todo casitas y... Pues... Ya con niños... Es más guay porque... Ya vas tú por las casas. Y vas viendo las casas decoradas. Y hasta hace unos años... Lo que hacíamos nosotros... Era tener la casa decorada nosotros... Que también la vamos a decorar. Y disfrazar. Y darle a los caramelos... A los niños que vienen. Pero ahora lo que hacemos... Es dejar la casa preparada... Y fuera... El jardín... Pues lo dejamos así en plan... Spooky... Terrorífico. Y... Y para que la gente que venga... Y coja caramelos de sitio. Hay muchas casas así. La gente que sale pues... Lo deja preparado para que vaya... Lo pille. Y hay detalles curiosos. Por ejemplo... Tú solo pides en una casa... Que tenga... Que tenga decoración... Y tenga la luz... Alguna luz encendida. Si tú ves una casa que está... Decorada súper chula... Pero está toda la luz apagada... Nadie llama. Si tiene luz encendida y no está... No hay nada de decoración... Tampoco se llama. Y lo cumple todo el mundo. Eso está muy bien. Ah... Si tiene la luz encendida... Y tiene aunque sea un... En la puerta... Un colgantito... De una calabaza... O un esqueleto o algo... Llaman. Y lo hacen porque... Para decir eso. Ya cuando tú estás en tu casa... Y ya estás cansado... Te vas a dormir. Apaga la luz de la entrada... Y ya está. Y ya no te molesta. Y ya... Hola. No está en Discord todavía. Parece. Esto lo quiere poner. Ah... Pues no se ha roto. Ya... Entonces... Ahora ya... Lo tengo que dar. ¿Qué pasa? Hay otra buena. ей Vale, ahora va a entrar. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. ¿Dónde andas? Pues yo ahora mismo en mi casa. Voy para allá. ¿Tienes algo decorado en tu casa? Lo que tenía antes de las calabazas. Ah, bueno, no hay nada nuevo, ¿no? No. Vale. ¿Elin ha decorado algo allí en su barco? No sé. Si te doy la verdad, no tengo ni idea. Yo lo que tengo es que soltar porquería. Que tiene que ir al baño. Ahí está. Que voy a poner un par de cofres aquí mismo, para no entretenerme ni en ordenar ni nada. Sí. ¿No te parece? Me parece correcto. Yo por eso tengo tantos cofres. Y ya después, cuando esté aburrida... Dentro y de cofres... Dentro y de cofres... Dentro y de cofres. Pues es que estaba antes probando esto. Anoche no me dió ningún problema, pero estaba en el museo. Luego mandó la captura. Y apareció un payaso súper raro. Mira mi segunda casa. Que yuyu, ¿no? Sí, pero petó. Y ya no podía entrar. Y reinicié todo y nada. Y lo he quitado el monstruo de los monstruos de cine. Y ya va bien. Ya va bien, ¿no? Sí, ya va bien. Perfecto. Hostia. Un super enderman. ¿Dónde? ¿Te acuerdas la casa que hice cerca de tu casa? Sí. Pues aquí. Enderman legendaria. No, que me mata, que me mata. Yo no voy. Vamos a ver. Este cofres, nada. Este. Flecha. Ay, si te hubiera una barca. ¿Tengo barca? Barca sí tengo. No tengo barca. No tengo barca aquí. Tengo barca. No, me mata. Esa es la que nunca lo he hecho. Es que dejarla en el suelo y espera que se sienta encima, ¿no? Sí. Yo pongo la barca y una vez que tengo puerta de la barca delante del enderman, lo miro a la cara y es cuando... ¿Dónde estás, Enderman? ¿Dónde estás, Enderman? Me asusto, me veo. ¿Se ha ido? Ah, mierda, era súper legendario. Así lo tiene que soltar cosas chulas. Esto es lo que tengo aquí, por Dios. ¿Cómo está abajo en esto? Tengo caída de pluma. Madre mía, lo que tengo yo aquí montado. Oye, madera no creo que haya que llevar, ¿no? No. A ver si cuando te vea... No tengo barca. Aunque ya se ha ido, no sé dónde está. Esto lo voy a coger. El otro día me encontré con un... un nota de esto que cuando cae un rayo... Sí. Y me ha dado una cosa que no sé qué es. Es como una araña o un virus o algo, me ha dicho Elena. Elena, perdón. Ay. Y esa noche, ten cuidado que ya empiezan a aparecer fantasmitas. Pero dentro de las casas no, ¿no? Sí, sí. Pero no hacen nada, son fantasmitas que están ahí y te dicen... Buuuh. Me mola. Para la barca... Yo tengo una de estas, pero mira. Ay, no, ¿eh? Esto es lo que quería. Lo que yo tenía aquí dentro. Mi segunda casa. Eh. Ostras, qué susto me ha pegado, puñetera. Chiquilla, avisa. Que me ha asustado. Mala eres. Halloween. Ostras, qué susto me ha pegado. Ostras, qué guay la música. Buena música, buena música. Eh, ley. Del servidor. Yo ya quería atrapar al Enderman ese ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿Qué? ¡Came, dame! Que tengo una cosa muy rara aquí en mi casa Como un huevo extraño raro Que yo Espera, que me están... Estoy ahí con un creeper Se ha ido Un huevo extraño Que sé, como un... Ovoide Un ovoide Mira, aquí este cementerio no lo había visto Ya no está Buenas Muy buenas ¿Qué tal? Me he comido un caramelo y me ha dado como una caída de pluma súper toche Y voy como... Como que me he fumado siete por... Salto y me caigo Está bien, ¿no? Está bien, está bien Creo que voy a tener que bajar un poquito la música, un segundito Oh, qué pena Ah, buena música esa Carmen, escucho paso Yo estoy en tu casa ¿Dónde estás? Abajo Ah, abajo Te voy a enseñar eso A ver ¿Qué te parece a ti que es? ¡Hostia! ¡Otra vez no! ¿El que es esto? Sí Capsid Ah, lo de la Capsid Eso, ¿ya la habéis conseguido los dos? Yo no... No, no, no Yo la he conseguido porque... Aquí ya me ha dejado cogerla Pero es mío Oye, ¡ah! Kamei, ¿tú has visto otra vez la cosa esa flotando aquí en el sótano? Eso es lo de cada uno Los fantasmas que ya aparecen Hoy me lleva el gato Ten cuidado El gato negro Gato negro ¿Habéis visto? Está bien, no sé Hoy no se pasa noche Comida, comida, comida No, no ¿Tienes comida? Pues yo llevo cama y tú Aquí ¿Dónde vamos primero? Yo qué sé yo Te digáis Vente conmigo, gato ¿Te has decorado algo en tu barquito? Sí ¿Ah, sí? Poco, pero vamos Lo mío, nada Son cuatro calabazas puertas en mi casa Muchas gracias por pasarte, Remy Yo lo mismo Calabaza Muchas telarañas por el barco Por allí al fondo hay flotando algo Y la entrada Y eso si queréis Ahí a los de ley habrá Que coger piedra o... Nada, nada O cuesta Que vamos corriendo Sí Yo quiero pasarme también por la... Por la granja A menos que me traigáis comida ahora Yo tengo unos cuantos stats de comida Vale Pues si me lo pasas Perfecto Pero no te escondas Cobarde ¿A quién le estás hablando? El gato ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pantasma? Sí ¿Eso es lo que te pasaba, gatito? Es que le he dado al gato que me sigue Y no me sigue Está pillado Está como... Está asustado Tienes miedo Aquí hay ojos en la oscuridad ¿Qué? Mira, aquí detrás hay unos ojos Que están como flotando ¡Easy! ¡Muy buena! ¡Buena, Easy! Creo que si te ven Tienes que hacer Y no puedes huir Tienes que... Es como un juego Como el de luz verde Es de luz roja No sé cómo va, pero... ¿Eso qué es? No lo mires Por si acaso ¿Qué le pasa a este gato? A ver si... ¿Qué es lo que quiere? ¿Pólvora? ¿Quieres pólvora? Ah, ahora Ahí... ¿Eso es un élite? Una caja de vetos Bueno, igual Estoy esperando a ver Cuando vienen estas gente ¡Hostia, otra vez! Ahí hay uno ¿Tú eres un élite ¿O qué pasa? ¿Y si se escucha bien la música? ¿O la subo? No, no eres Mire, la cosa esa Que es como una burbuja ¿Eso qué puñeta es? Aldeano zombie ¡Ay, qué bonito! ¡Subila! No, coño Zombie en mi casa no, eh Creeper en mi casa no Qué bonita cosa me dice La que se está aliada aquí Yo quiero ¿Qué es lo que pasa? Nada, que estoy cerca De casa de Killa Y hay como Tres arañas Se están juntando zombies Ha sido un fantasma también Ya Vamos Ese gato no me sigue Ni hace nada, eh Yo lo dejaba, eh Está obsesionado Con esta esquina ¿Qué me pasa? Aquí va a pasar algo ¡Ay, la...! ¿Fantasma? Sí, la primera vez que... ¡No! ¡A mi casa, no! ¡No! ¡Hijos de puta! La primera vez que se me maten Zombies en mi casa, eh Estoy ya yendo para... Para donde tengo yo los barcos ¡Ay, que tengo uno debajo! ¡Ay, la madre me parió! ¡Tú, niño! Esto es aquí Se va para casa de Killa, ¿verdad? De Lynn Aquí tengo yo los de las barcas Hay barcas Ahora sueltan chuches los zombies Y las cosas estas Y es lo que me ha dado aquí El efecto este Venga, ya Ocho minutos medio de... De dos bonos Eh... ¡De verdad! ¡He venido dos niños! Dos zombies niñas Hace truco o trato A mi barco ¡Qué bonito! Es por aquí Ese no lo voy a... Me gusta Me gusta ese zombie Me gusta Me lo quedo en la barca Estáis tardando mucho ¿Qué estáis haciendo? Yo voy de camino Yo estoy con la barca... Hostia Aquí hay una cueva submarina Con un montón de lava Y cosas brillantes ¿Qué? ¿Dónde es? Pues justo... No suena algo raro Justo al sur de Kasselin ¡Ah! Yo es que no me atrevo a ir a tu casa ¿Por qué? ¿Estás arriba o abajo? Arriba Voy para arriba ¿Pero tú cómo has llegado? Porque he nado muy rápido ¿De vez en cuando se ven cosas flotando en el agua? Se llaman voces ¿Quién se ríe? Ojito Eso, eso Hay que tener cuidado ¿Tú hay que hacer? Es que no lo sé Por lo visto si te ven Entras con una especie de juego Que si te alejas de ellos Es malo Y tienes que hacer algo No sé si se pone Te da alguna señal De cuando te puedes ir alejando ¿Qué digo? A mí nadie me ha explicado eso A mí tampoco A ver, a ver Ay, qué bonito el barco Ay Ay, caramelitos Yo quiero Te voy a dar comida Toma Aquí tienes esto Muchas gracias De 10 no sale nadie, ¿no? No ¿Quieres más? Tengo alguna cosita más Por ahí Tengo, tengo de sobra Oye, el gato Ay, mirá Tela Pues coño Sé que tiene Tela araña Sí Tengo yo un montón De piruletas De estas Tengo Yo ya también cogí Unas pocas Tres caramelos de limón Porque no salían Fantasma Pero si Oye, ¿por qué no puedo andar? Uh, te ha cogido un fantasma Ay, ya sí me sigue Que viene el gatito ¿Le ponemos nombre? De noche está acojonado Me llaman Spooky Pues sí es que tengo Tengo un montón de tipos Pero no, así toma el escrito Spooky Con U Con Q Sí, sí O Spumuki E-S ¿Pumuki? ¿Qué era Pumuki? El duende este El duende pelirrojo Sí Ah, vale, vale Ha sido un lapsus Hola, hola Puse el esquina ese Yo tenéis que cambiar Hola Sí, pero ¿Cómo que? No me acuerdo Es lomas o algo así ¿Dónde está ahí? Cámbese que lo veo aquí Ahí, ahí La tela araña Uy Yo estoy en la cubierta Ya, ya te veo Spooky Y Elena Elaine, ¿dónde está? Yo abajo Pero ya subo Estaba solo escribiendo Lo de Lo de la tumba ¿Habrá algo? Hay una calaverita En la tumba ¿Cómo? Bajad No veo otra vez Mira, gatito Te voy a poner tu nombre No te vayas No te vayas No te vayas No te gusta tu nombre No te gusta tu nombre Spooky Ay, mira Hostia, que suelo más chulo ¿De dónde lo sacaste este? Esto es Azulejo De esto O sea, meten Lo diré Terracota morada En el horno Hostia, pues es muy chulo Gracias, Emile Y la chimera está muy guay Uy, el cuadro ¿La calavera la has puesto tú? ¿En la tumba? La chiquita no La chiquita la es de Ah, pues yo voy a ver ¿Veis? Ahora lo ha ampliado por aquí Mira, mira, ven Venite Y este va a ser mi nuevo sótano Tienes gotera, eh Esta gente coge reuma Sí Es que al gato Le gusta la humedad No sé ¿Qué estoy diciendo? Y el goblin samudaki también Está en esta zona Sí Oye, ¿dónde está mi 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 guardián de esqueleto? Ah, no sé Creo que no es tan permanente Se van cambiando Porque el que había No, no, porque le puse nombre Entonces siempre viene Siempre está Sí Le llamé Charles de Coulash Pues si no, bro Ya Se pone Estaba hasta ayer No me digas que Que ha desaparecido Se ha convertido en calaverita A saber Oye, porque hay una puerta aquí abierta Yo que Y da mirar A ver si estaba por aquí El Bueno El ser Este Bueno, pues ya si querido El señor a casa Mía Que no tiene muchas cosas Venga, vamos ¿Quién ha disparado? Yo no Habré decidido sin querer Por llevar el arco puesto Me lo voy a quitar Porque me cago en mi vida Del arco este No te cae en tu vida Oye, ¿el gato se queda aquí? No, no, el gato se viene con nosotros Hoy se viene Spooky Hoy va a ser la muerte de Spooky Esto ya está anunciado Porque cuando te llevas un gato por ahí Ya sabemos lo que va a pasar Se va a llevar un flechazo Mío, seguramente O mío Yo no he matado ni un animal Si queréis hablar con Alfred Cuando estemos en la otra casa Porque Bueno Eh, espérate Yo tengo mi barca aquí Que después se me pierde Es que Alfred es casi como que Estuviera en dos sitios a la vez Lo que pasa es que Va muy rápido En el Ah, vale, vale En el batallón Sí, que también utiliza Utiliza también las piedras estas Claro Entonces cuando le digo Venga, vámonos para otra casa Él ya se va para allá Vale Eh, ¿qué vais con la piedra? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, vamos con la piedra Pues recogiendo mi barca Para no ir dejando cosas por ahí ¿A dónde vamos? A la casa A la casa de Camel Oye, ¿y el gato cómo se le va para allá? Se viene conmigo ¿Ah, sí? En teoría sí Se teletransporta Lámpara con forma de araña Quería hacer lámparas de estas No me ha dado tiempo a todos Qué guay Qué gusto Cáme Cáme dos niveles Sí No te preocupes Si lo voy a Yo te regalo niveles después Si quieres No, sí Yo tengo los No voy a ir a lámpara Me gusta Yo tengo los que me regaló Glenn Qué bonito todo Por dentro no hay mucha historia Solo por aquí fuera Y muchas calabazas Podéis hablar con el amigo O si no mejor ya en el otro sitio Allí, allí Qué puntazo Qué puntazo el puñal En las pardas Y por dentro no tiene nada Hay algunas lamparitas puestas Pero ya está Ah, lo que veis Lo que podéis ver Que ya tengo aquí abajo Tumbas también Porque me Tú sabéis con los Ankh Puedes reorganizar los puntos Que tienes de esto Del tombstone Y me puse cinco puntos En lo que hacen Que haya drops De polvo De cosas especiales Y me han salido un montón Mira Ah, mira, sí, es verdad Las tumbas tienen ahora calabazas Ahí ¡Eh! ¡Ay, qué guay! Tengo que poner más Ostras, qué chulo Lo tienes puesto, ¿no? Yo tengo que poner más tumbas No me tengo una Las charlas de culas Y se ha ido Me he abandonado Es que a lo mejor le da miedo Al gatito Los esqueletos A lo mejor Es que a ti te ha salido Un vigilante No, yo le digo El guardián Aquí no Se ha ido ¿El guardián? Aquí no ha salido Ningún vigilante A mí tampoco A Glensy le salió Y a lo demás Aquí no es Aquí una calabaza Y ya está Oh, qué guay Anoche estuve un ratito Intentando hacer la decoración Ya Consiguiese la calavera No es que sea de proporciones Anotógicamente correctas Pero bueno No importa Nos vemos Alfred Vamos para otra casa Oye, me ha asustado Nos vemos Alfred, píllate la piedra Nos vemos allí Lo mejor es ir directamente A tu casa Porque allí no hay piedra Tal cual Pero hay una que se llama Halloween Torre 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 Esa no la tengo Yo voy a casa de Elaine Y de allí tiro para el norte Sí, además Si nada rápido Se llega en nada Ah, los pinchos Los pinchos Ah Los pinchos Los de tu casa Mejor tira para atrás ¿Para atrás? Así tiene que Sí, claro En vez de subir por el barco Tiene que subir al norte Claro, es que Pensad Que era para otro lado Tiras al noroeste Y vas por el agua Lo que voy a hacer Es meter En la En la mochila La piedra esa extraña Para no perderla Más rápida, ¿eh? Pues yo también Mire, 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 mire Mire, niño Que me he equivocado Del sitio Espera Ahí 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 Y mira que me lo sello Atención Atención ¿Dónde está? Hay Hay una islita Pequeña Cerca de este pueblo ¿Dónde estoy? Tengo un poquillito Súper rápido también Ah, para allá Ya se ha perdido ¿Quién? Ya voy, ya voy, ya voy Hay una isla Que está verde Que tiene una casita de esta Como de un aldeano La va a tapar un poco La vista del atardecer A mi árbol Pero bueno Ya, por eso decía Si he preguntado Ostras, la sangre Madre mía, por Dios Que hay mejor Que un atardecer Con una calavera Huesito Huesitos No quiero entrar todavía ¿Con quién hablamos? ¿Con Alfred o con...? Ah, huesito Ah, no le tapa Oh, qué guay Los ojos Oye Chocan bien casi Todo el suelo Del árbol Para que no creciera Nada El árbol está muy chulo Gracias Está muy chulo todo La cadávera está muy chula También La casita ¿Estuviste al cementerio? Sí Estuve ayer Dándole una vuelta Van a cementerio Van a cementerio Eh, ya están Quieres gato Quieres gato Quieres gato Quieres gato en el cementerio Eso es muy típico Muy caro Voy para el cementerio Ah, que me quemo Ah, que me quemo Ah, el micro no me había fijado Lleva puesto un mes Pero claro, como no entro Otra qué Eh, que guapo El árbol ¿Habéis visto eso? Eso lo habrás visto tú Arriba Fantasmas de los otros Buah, no voy a llegar No creo que iba más Estoy aquí ya para la portada Preparando Entonces, ¿esto qué pasa con este? Con esta cosa Uno menos ¿Pero estáis viendo lo que yo? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Es que si dices ¿Estáis viendo lo que yo? Voy a ponerme a volar un momento Para coger un ángulo bueno de foto A ver Vale A ver si sale otra vez La cosa esa rara Ya que no estaría ¿Esto qué es? ¡Ay, coño! ¿Qué? ¿Te ha asustado algo, no? Sí He visto unos ojos Ah, esos son Me ha asustado ¿Queréis saludar a Alfred ya? Sí Espera Ya veis saludar a Alfred Empresas cambios de ser feliz Halloween ¿Truco o trato? Nada Si le doy trato Me tiene que dar caramelo ¿Me has dado caramelo? ¿Y truco? Sí, una barrita de chocolate ¿No veis aquí esto? Ya se me está pegando ¿Tú qué le has pegado? Yo no Pablo le ha pegado Porque se ha puesto En modo agresivo ¿Le da a Pablo con él? Con el arco Que llevas un arco Que te estoy viendo Ah, vale Ya está, ya está, Alfred Alfre, Alfre, Alfre ¿Estáis viendo entre vuestros? Alfre Yo A ver, por moral Por moral no puedo El asesino de Mira, aquí a ver si llega Cuenta la leyenda Que el mayordomo Se volvió loco Y mató a todos Que había en el servidor Bueno, vamos a matarlo Y ya vuelve a aparecer ¿Qué hace? No, ahora vuelve a aparecer No te preocupes Pero para hablar con él ¿Qué hay que darle? No ha caído nada Uy, por Dios Se ha quedado ahí muerto Ahora sale otra vez Alfred, muerto Yo quiero verlo Ya no está Bueno, Pablo Que botón El botón derecho Claro, lo que le he dado yo Claro, pero con el arco no Truco Otra vez el fantasma este Sí Alfred volverá como un zombi Ojalá Porque la acción daba a truco, ¿no? Sí Claro, pues entonces te sale eso Pero he aprendido a hacer cositas como esa Y a poner los títulos que pueden venir bien Eh, me haré chocolate Es que quería poner esto Digo, si no nos van a salir Al menos que veamos los fantasmas Pero bueno, ya como salen tampoco Nada de novedoso Pero al menos ya sé hacer cosas como esa Que hablando con gente Pasen esas cositas Unos ojitos, unos ojitos Pues ya no los miro Que me ha asustado Se fue Y se ha reído Oh, estos son diferentes Estos son rojos ¿A los ojos no se les puede disparar? No Eh, esos creepers Fuera de mi árbol Fuera Fuera Se han ido Tienen un caramelo ¿Qué me da? ¿Qué me da? Más velocidad Pero bueno, más ¿Y al fantasma este se le puede disparar? No Ese solo va dando susto Vale Pues ya no le disparo más Ojitos Yo quiero que me asusten Ven aquí Ven aquí Fuck to me Oye, está chulo lo de larva Está muy chulo Ahora ha pegado una luna de sangre De esa color Que todavía no la he visto Ojalá Yo tampoco la he visto Pero si es que pasamos todas las lunas Bueno, pero es que tampoco me ha vuelto a mí a salir A ver si es que no lo tenemos activado o algo Porque no me ha salido lo de que no puedo dormir Es verdad Hace tiempo que no sale Lo revisaré Ni Harvest Moon Ni nada Eso tiene Eso que he tocado otra vez Me parece ahí Oye, ¿Huesito hace algo? No, te da un buff de regeneración Oye, me has asustado Hola, huesito Si quiere trucotrato Habla con Fren Vale No voy con Fren Ya la La confianza Ah, cura ¿Se puede ser más malo? Ah, me cago en su puta madre ¿Qué? ¿Qué? El muestre que da Me ha sido una cara Pega un grito La muestra Venga, ya hambre Vamos a dejar Campo de flecha Todo el campo este Campo de flecha Campo de tiro Puedes agregar Que le iba a dar ¡Ve allá! Bien Uy, le he dado ¡Bien! No, le he dado yo No, le he dado yo No, sí, yo No, yo Oh, élite ¿Dónde? Aquí Detrás de la casa Se está cagando Alfred ¿Detrás de dónde? Vení para donde estoy yo Bien A ver qué hay ¿Ya? Sí Coge todo el libro Hay dos libras ¿Quién es yo? ¿Quién es tú? Yo tengo además Un montón de libros ya Yo también ¿Qué me puse? Todos los niveles que tenía En la cosa En la cosa que te dé Los polvos estos Que van para hacer tumbas O polvos Otras cosas Y en desencantar Que eso Con un libro de desencantamiento Puedes quitar hasta Cinco encantamientos De una cosa ¿Qué dices? Pues yo entonces Los tengo que volver a repartir Porque los tengo puestos En no perder niveles Cuando me muera Y en que saque la La llave encantada Claro Eso lo tenía yo Y digo Muy buenas Luego los volveré a poner Pero ahora mismo Como quería coger encantamientos Y todo eso Lo cambié De todas formas Ahora mismo En Halloween Mira que ventaja Porque a mí me ha puesto Un montón de cosas A nivel 5 Si entra en lo del conocimiento De la muerte Y mira si tienes Y mira si tienes El que es Desencantador 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 será este Si, si lo tengo en 5 Pues entonces Con un solo libro de desencantar Puedes quitar 5 encantamientos Y no es que te pongan No te pongan en ningún libro Eso tienes que tener Un atajo de teclado Creo que lo tienes en el 7 Creo que voy a ir a mi casa A por el saco de dormir Yo tengo saco de dormir No, saco de dormir no Hamaca también tengo Hamaca Hamaca yo también tengo aquí Creo, no Pues enganchar Alguna hamaca por aquí Me voy allí Donde hay árboles No la tengo aquí Cuatro eran de A ver ¿Qué hace bobo? Era poner los pinchos Pero Tienes que tener Dos cosas separadas por cuatro Si A ver si encuentra aquí alguna Corta un cacho de lo que sea Y le pones Uno, dos, tres Pues sí ¿Esto es una ardilla? Nunca lo había visto Una ardillita ¿No? No No es ardilla Sí, yo vi el otro día aquí Una ardillita muy mona Tengo algo ¿Dónde está? Ojo el hacha Gato, ataca Cómete la rata Las ardillas son monas Se respetan Este canal Se respetan las ardillas No puedo ponerla Uno, dos, tres ¿Por qué no? Cuatro Hay cinco Pues entonces por eso No la puedes poner Tiene que ser A la misma altura Y con cuatro De diferencia Y le pones a diferente altura Vea Yo ya estoy echando Uno, dos, tres Cuatro Espérate que aquí ya lo está poniendo Necesita Espérate Tres, cuatro Aquí Es verdad Las ardillas roban comida Las ardillas roban comida A Kame 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 tienen su casa Comederos Para pájaros Y se los tienen destrozados Enteros Sí Es verdad Y las macetas Todas las plantas Dejó la La maca Vamos a por la ardilla Vamos a por la ardilla Maldita ardilla Maldita ardilla El hecho El hecho De que haya Una ardilla por aquí Suculenta invernal Suculenta La ardilla Vamos a asar ardilla Suculenta O miculenta A ver si me sale Un fantasma De eso Pegándome susto Que no me he pegado Todavía ninguno A pegarle A pegarle Con lo de los ojos Ahí me decía una cosa Se puso toda la pantalla En negro Y una cara roja Delante Así Pero esto En plan No Otra vez Chocolatito Chocolate Por aquí Hay una ardilla A por las ardillas Tate que tengo Tate que tengo Un esqueleto Un caramel Un chupachú Yo quiero Un chocolate Aquí hay una ardilla Pum Muerta Muy bien Ahí Aquí ya mataron La ardilla Muy bien Oye Porque Agualín Estará contento ¿Eh? ¿Qué? No lo esperaba La verdad ¿Qué es lo que pasa Con los caramelos? Te dan Cositas Cositas? Velocidad O Ostras No pasa nada En el exterior Aquí la ardilla Venga Vamos a por ardilla Pues no me ha dado Nada Ardilla La noche Es Halloween Matando ardilla Yo qué sé Yo he cumplido Yo he cumplido Mata una ardilla Tiene vuelta A ver más Se han acojonado Uy ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Soy una máquina Oye Hay unos ojos Veo un gritito Y se ha ido Esa como mansión Que hay allá Al norte No al norte No al sur Oeste Está explorado ¿Verdad? Sí Contraen la rabia Y otras enfermedades Vamos a por ardillas Ya Voy a Reparar un poquito El pico Uh Muy bien Enderman ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Padre Hay una mancha Se han escondido Todas las ardillas ¿Qué te pasa? Que hay una mancha De creeper ¿De trasno? Una mancha De creeper ¿Dónde? Que ya vi con mi arco ¿Dónde? Ya ha matado ¿Quién? Un Enderman Ya voy Ya voy Gracias Otra vez La he visto volar Antes No puedo llegar Pero cerca de casa Aquí ya había un Otra vez Oye Pero ¿Qué pasa? Te están disparando Es que Estoy en medio Del campo de batalla Me voy a retirar Espérate que te estoy curando Voy voy Ah ya sé lo que pasa No te estoy matando yo ¿Por qué la mata? Por el Intentar resucitarla Con el El arco Puesto Con el arco Eso del arco Está guay Pero Es peligroso Hoy ¿Por qué? Es que iban los arcos Los Tío Esto Muy injusto Pero lo mío es el arco Pone la barca Y así Más Muerto ¿No? Sí De Europa Sí De España También Sevilla Andalucía Cerca de Málaga Uy Iba matando un cerdito Tengo menos otro caramelito Uy No eres tan mala ¿Qué he hecho? Una paleta de Halloween ¡Olé! Vuelo Tengo vuelo El caramelo me da vuelo Trato, ¿no? Se llevaba Droga Drogaina ¡Yuuu! ¡Uy! Ah, bueno Tío Diez minutos de vuelo Me ha dado el caramelo Ojo Ojo Yo me había comido uno ¿Y esto qué? A un candy lemon Pero si son ¡Ay! ¡Niño! ¡Niño! Si los endermans son fantasmas Y por eso son inmunes a la flecha Un fantasma también debería ser inmune A A un navajazo ¿No? En la espalda, por ejemplo Uy Me he quedado con tus caramelos Hablo desde conocimiento Pati Te lo regalo Cómetelo ¿Cómo hay caramelo? Y me ha dado Otra vez un gritito por ahí Gato peligras El gato está durando mucho, ¿eh? Sí Uy, fantasma Venga, monstruos malvados ¿Dónde hay fantasmas? ¿De los que vuelan? Ahora tengo invisibilidad Mira Si me tengo que comer cosas de estas, ¿eh? A ti la mierda Oye, Killa ¿Tú has perdido tu arco? No Aquí hay un caramelo aperitivo liviano Candy lemon Comida llenadora Y aquí tengo una tarta Candy cup ¿Eso qué es? ¿Qué harás? Ni idea Detrás tuya hay un fantasma ¿Qué tengo? Alcance ha sido lanzado sobre mí ¿Cómo que alcance? ¿Qué es esto? Eso a lo mejor llegas más lejos con los ataques Tengo ¿Qué es lo que me ha dado esto? ¿Eso qué es? ¿El qué? Ah, que eres tú, coño Sí ¿Tú has visto cómo te ves? Transparente, sí, sí, transparente Que me ha dado la invisibilidad Sí, sí ¿Eso qué es? De todos lados ves aquí acojonadísima, claro Normal Uy Este no, este no me alcance A lo mejor es que me alcanzan a mí los bichos Aquí tengo ya una cosa que es que no sé lo que es Aquí son las nueve y cuarto de la mañana A la hora de que sean allí las 10 o algo así Yo me iré porque hoy tengo cita con mi oculista Bueno, el... ¿Tu oculista? Me van a hacerme gafas nuevas Te van a hacer cosas del Oculus El Oculus Está llamando a nadie por dispararte sin querer, ¿eh? Que veo unas cosas raras por ahí Sin querer, sin querer Pero no lo he hecho todavía Sin querer queriendo Pues sin querer queriendo Pues sin querer queriendo Son las 4 y cuarto de la mañana allí Joder Es fin de semana No importa Vea, se está yendo de día ¿Amaquitas? ¿Amaquita? 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 Y la mía está... ¿Qué ha dicho por ahí algo? He escuchado Y ya te he rayado con los fantasmas Ah, que escame ¿O canta una nana? Una cosa ahí flotando Pues me quedan 6 minutos de esto ¿Por qué no puedo dormir? Duérmete ya Duérmete ya Todavía no es de día Que viene el coco ¿Me estáis disparando? Suena como una campaña No, no, no ¿Qué pasa, qué pasa? El Pukki ha muerto Por un flechazo De mi Elaine No Pensaba que lo había matado yo No Venga, a dormir Me he matado Vamos a jugar ¿Dónde está mi...? Oye, ¿por qué voy tan lento? ¿A qué le he dado? No sé Ah, claro Porque tú tendrás algo de... Ay, no ¿Qué pasó? El gato Está gracioso Está gracioso, Carmen Ahora hice de mí No Te he pasado las capturas Yo también he hecho una captura Entonces Bueno Vamos a dormir ¿Qué dije? Que tenía un gato Y lo he matado De eso Spooky Mi gato ¿Dónde está mi cámara? Estaba disparando Desde aquí O algo así, ¿no? Y al bajar Le metí el flechazo a él En vez de a... ¿Dónde está mi colchoneta esta? Sacaremos clip De la muerte de Spooky Sí Llevan dos animales Que tengo que El día que le pongo el nombre Mueren Me cago Pondré tumba nueva En el buceo Sí Aquí ya está aquí Está aquí Estaba en la de la de Kame Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Qué te la pasa? ¡Coño! Vale Me pedí del costado yo también También soy yo Uy, no me he acordado Que hoy había cambio de hora O es esta noche Claro Así esta noche ya Esta noche, ¿no? Ya ha sido Sí, sí Anda, ya está Ya las personas ¿Qué tengo? ¡Uh! ¿Esto qué es? Que estoy drogadísima Se me pone el día de noche Bloqueador solar ¿Eso qué era? Bloqueador solar Yo quiero más Ahí sigo teniendo vuelo Hostia El salto que tengo Caída de pluma No, la odio caída de pluma Pero bueno Bloqueador solar Tengo un salto que pegó Guiña Guiña, mira, mira ¿Y yo qué es lo que tengo? Bueno, me estoy para ir a trabajar No me parece No me parece que soy invisible Pero sigo como invisible Que vaya Sigo pudiendo volar Pero es que no puedo andar Salta solo Que odio caída de pluma No me gusta nada Así no puedo yo Apuntar Ya se va a ir ¿Ya se va a ir? Tal mitad Aquí me voy a quedar Mientras mencionan los mocos Arco fuera Esto fuera Geomancia Ha sido lanzado sobre ti ¿Eso qué será? Es la magia de la geometría Mierda Me ha dado Lentitud Nada más que poquito tiempo Yo voy a ir por más caramelo Joder El cáncer Ahora mismo es una caca Creepy Me pongo nervioso Y explota Que no soy Escucho por aquí Una risita Je puta ¿Te asustas otra vez? ¿Qué? Venía ahí un creeper Va matando Y se me ha ido Ah, no está ahí Qué jalo Y más sandunguero Llega Kame Y me lo quita Ajá ¿Este es el que asusta? Sí Me voy a comer un caramelo Y me ha dado Pues no sé Qué es lo que me ha dado Yo es que no entiendo eso Sale un símbolo Ahí en una esquinita Y no sé qué es Lo que sea Es velocidad Feliz Halloween ¿Qué me has dado? ¿Chocolatina? Sí Alfred siempre da Chocolatina ¿Y por qué no me lo puedo comer? Pues no tendrá ¿Viste las tumbas Del cementerio? Sí La que está Bueno, no he leído Todos los carteles No, no Los carteles no Tiene que ir sitio Con su cajita de muertos Y todo Ah, sí, sí Élite Yo he visto un rayo ¿Dónde la has visto? Pues ¿Para dónde vas tú? Por ahí es donde yo iba Pero yo el rayo No lo he visto Aquí hay una oveja ¿Élite? Sí A matarla Aquí hay algo Que va volando Peruano A ver, salió un caramelo Pero el rato Es que después de dormir ¡Ay! ¡Pobrecita! ¿Y la llama está aquí volando Arriba? Esa, esa Qué lástima Es que si rompo Deberíamos liberarla Porque es que la pobre ahí No va a tener buena vida Eh Pero está desde ayer Ya para abajo Ya está Pues ya está Ya está Pues no veo la élite A ver, aquí hay un punto rojo Es un creeper 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 Es un creeper ¿Quién ha dicho algo? Aquí ya cada vez que he escuchado ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha sido? ¿Eso qué es? Creo que está aquí En... Al lado del cementerio Sí ¿Dónde está? Al lado del cementerio Vale Permastor Perpendífugo Nada más que tiene eso Y muchísima vida Eso es acoso Porque no hubiera empezado él Te merezco una chuche Aquí todos los tripies de la chuche ¿Ahora qué me ha dado? Eh Time stop No Voy súper lento ahora Sí Pero es poquito tiempo creo, ¿no? A mí me ha dado Eh Creo que son cinco minutos Oh Trato ¿Dónde? No, no No le te pega Si no le disparas O no haces daño No te hace nada No me tiene miedo ¿Qué es? ¿Eres tú? ¿Tú eres el élite? ¿Eres tú? Es que despacito Eres tú Eres tú Déjame 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 Voy Voy Despacito No, pero hoy Ya está Me he subido encima Una calabaza Ya ¿Por qué he salido corriendo así para atrás? ¿Eso es tuyo o es suyo? A mí no, eh Listo ¿Cuándo corre mucho? No estoy para estas cosas Tú Ay, que llego Es que yo ya A ti lo que haya dado Es que no Venga, tú puedes Te quito los zombies Yo lo único que quiero son caramelos Es lo único que quiero Aquí me he encontrado una espada ¿Es de alguien? No ¿Quién me ha pegado? ¿Un fantasma? ¿Al cazado? Una élite naranja aquí Nada Es muy interesante Esto lo tiro para acá Dark Mystery Muchas gracias por el follow Buenos Buenos días ¿Qué te pasa? No te ríes Ahí Voy muy despacio Trato de comprar con el mío ¿Todavía estás despacito? Sí Maldito caramelo A lo mejor Si me como otro Me da súper velocidad Y se anula Voy a probar Es prueba A ver ¿Qué mal podría pasar? Sed de sangre ¡Esa velocidad! ¡Uy! Sed de sangre Diez minutos de sed de sangre No sé qué significa A lo mejor A lo mejor si me como Estamos Haciendo aquí el loco En Halloween Matando bichos Si me como otro caramelo A lo mejor Me anula la sed de sangre A ver Purificación Ha sido lanzada sobre ti ¿Por qué? Ah, claro Oh, he tirado el caramelo ¿Qué dice? Yo no quiero ir despacio Ay Ya queda menos Maldito caramelo Ya está Acabo de crearme La necesidad de ver Drácula Hoy Hoy va a caer Drácula Eh, mira un elime de esto ¿Por qué no puedo coger cosas? Mira, todos a dormir Aquí hay un elime de esto Pues dale Es que ahora son cuatro Claro Y después Dale Un libro Es que uno es élite Un elime élite voy Sí Maldito caramelo de lentitud ¿Ya probó otra vez? Oye, aquí está soltando esto muchas cosas Veniros para acá O mejor Voy Voy de camino Ay, qué pobrecito Y hay otro, eh Panacea Ha sido lanzado sobre ¿Dónde? Pero no has cogido las cosas A lo mejor Cualquier efecto que me dé panacea Se anula con otro caramelo A ver Voy a probarlo Este es naranja Esperto en saborear Encima cachondejito Y me ha dado Me ha subido Del conocimiento de la muerte Antídoto ha sido lanzado sobre Uy, le ha dado sí que era otro Conocimiento ha sido lanzado sobre ti Yo tengo más caramelos Pero es que hay otro Mira, tengo acnéa Lo tiene todo Pero así andando lentito A ver si ahora Esta es la buena Resistencia al shock Bueno Tengo diez Tengo nueve efectos en pantalla ahora mismo Dos de ocho, diez minutos Hazte una captura Esa es diversa y captura La calavera está aquí en tu árbol Suertargo Que es como unas gotitas blancas ¿No? A ver Sí, pero es No sé qué le pasa Pobre mía ¿Cómo va? Pues lo que sea Todavía nos ha quitado Uf Es gracioso verlo A ver si duermo Si duermo se quitan las cosas No puedo, no puedo Lo de volar no se había quitado Y vuelas también despacito Sí, la cosa es que lo de No quiero verlo No puedo, no puedo A ver cómo vuela ¿Te da, Queen? ¿Te da, Queen? Uno que llega de bonanza Lo que me da cosa es que yo Ya no debería tenerlo de volar Porque se pasó cuando dormía Voy a dormir a ver si se me quita algo más Lo que me da miedo es que se me queden Todos los efectos estos fijados ahora Te matamos ¿Hay esqueletos, Elite? ¡Uy, coño! Espérate ¿Dónde vas? Soy lento, pero disparando no, ¿eh? Esqueleto Con tu burbujita Los días por lo que suelta Ya eso me olvido ¿Quieres caramelo? Uy, perdona Echase a dormir A ver si hay suerte Voy yo a... Ah, vale, que te has llegado, digo A ver Aquí hay más caramelos, Kame Te voy a dar unos pocos ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Eso casillo! Ya, ya estoy curado ¿Se te ha quitado? Sí, todo ¡Bien! ¿Quieres caramelo? Sí, a ver un caramelo ¿A qué me das? A ver si hay suerte ¿De qué color lo quieres? ¿Ves? Ah, una piruleta Piruleta es... Toma, ahí tiene piruleta ¿Qué me ha dado? No me ha dicho nada Pero parece que es de ataque Pero, cógela A ver Ah, esto, las piruletas estas dan solo ataque Cherry Lollipop Te dan ataque y ya está ¿Ya está? Un minuto de ataque Ah, pero ahí está ¿Qué es? Bienestar Bienestar Nivel 5 ¿Qué? Aquí hay una ¿Eso qué es? Pues que está muy bien Yo estoy agustísimo Ya, pues ya está Pues tiene 10 minutos Yo coge una que tengo aquí Que es comodora Eh, ¿qué es lo que me ha dado? Dándole a la T, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es lo que me ha dado la piruleta esa? Eh, bueno, te lo pone abajo Pero de todas formas en la E Ah, en la E Si, no lo puedo mirar yo enfocando Supersalto tienes 20 segundos de Supersalto Tampoco es tan exacto Otro esqueleto élite Estas paletas sí Sí sirven el resto del año, ¿no? Sí Pues hay que hacer acopio hoy ¿Qué paleta? La cosa es que La cosa es que no sabes qué efecto te dan No puedes decir Venga, estoy la más morra Voy a traer una paleta Y te da la lentitud y ya está Que miente me ha dado, pero Onda de choque 30 segundos, cosas así Lo que ha dado un montón de cosas Es lo Lo es lime eso Sí Bonito, sí señor Me ha gustado el grito Otro esqueleto de grito por aquí Oh, le pisma Ha soltado le pisma Me cago en ¡No! Lissi, no tengas miedo Yo te defiendo ¡Ah! 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 Araña mala ¡Oh! Cosas ¡Aquí te voy! Yo quiero acosar mora a este ¿Por qué no la cojo? Pues La escucha como una niña Ok Sí Yo estoy cogiendo monedas de estas Háganme la piluleta de estas ¡Time stop! ¡No! No vengas ya ¡No! 10 minutos Pues vamos a dormir Un saco de dormir y ya está Y luego nos vamos a A la mata ¿Yo tengo que ir a dormir? No Aquí ya Vamos a Va a dormir Ponte el saco Aquí ya Pero eso lo quita ¿Seguro? A mí me ha quitado antes las cosas Eso además que creo que era de un mod Que teníamos puesto Que al dormir se reseteaban los estados Y eso Pero te cae un creeper Bueno venga Vamos a por el creeper Ya, ya, ya Lo ha matado Ya Voy a dormir Sí, pero esa fácil Para los fantasmas ¡Ay! Espérate Otro creeper aquí Pues me acuesto No vaya a explotarme la hamaca ¿Eh? ¡Pero bueno! ¡Ea! Le ha matado al creeper Porque no puedo dormir ¡Puedo volar! Pero en la hamaca no En la saco de dormir ¡Ay, la leche! Lo tengo en la voz Tiene su gracia esto, ¿eh? ¿El qué? ¿Lo doy lento? No Ah Es que tengo Bueno, sí Sí, volar Y tener Los brillitos verdes Los brillitos me gustan ¿Se te ha quitado? No Voy volando Hacia vosotros Esperadme Bueno, a lo mejor el saco de dormir Nos los quita Pero la hamaca sí ¡Ey! Otro élite por aquí Esperadme Que voy A por el élite Aquí hay cosas de élite Que salen del suelo Oye, ¿por qué cerca de mi casa Ha aparecido el suelo congelado? No lo sé Porque ya está llegando el fresquito Oye, que voy, ¿eh? Que voy Aquí ya Vamos a A la hamaca Tenerme paciencia Espérate Estoy matando un creeper Vale Ya ha muerto Voy a coger a ver si ha soltado Alguien me voy para la masa Venía a verme por lo menos Saludarme antes Que me encuentro muy sola de hace un rato ¿Qué tal? ¿Cómo camiante? Una araña Si es que te ve En el agua Que está en el agua Vecita Va a ser una aparición Vecita ella Ve hacia mi árbol Que seguro que mi árbol Me cura Mi árbol de bruja Ve a la hamaca Te voy a disparar una flecha en el culete Vamos Venga por mí Venga por mí Venga a la hamaca Se va a liberar Ya Se va a liberar porque No llego ¿Ya? Sí, sí, ya ¿No? ¿No se te ha quitado? Que va a haber una aparición El espíritu de ley La ley de Lourdes Levita, levita Respeto, eh Déjame para una vez que puedo volar Cochino ¿Y puedes disparar? ¿O la flecha va despacito? Sí, mira Tía, pero no me disparé a mí Disparale a Alfred Estoy cayendo poquito a poco, ¿no? ¿Quién me ha pegado? Yo Exactamente Hola Hola Ya va para abajo Ya va para abajo Sí, sí Poquito a poco Madre mía Es que no se atreven a comer Es verdad Voy a probar así como otra Es total ya El poder del sol ¿Qué me ha salido? ¿Qué tengo? ¿Tengo de todo? Tienes bien Reposo, suerte Bendición solar Venga Tenga en cuatro minutos Bueno, cinco minutos de esto Lo bueno es que eso está bien Por si sale en élite o algo Te vas volando cerquita Si llego Lo mato Coño ¿Qué pasa? He perdido todas mis skills también Fantasmita Y reposo también tengo O sea Ya no solo voy lenta Voy a reposar Clipes allí Que yo ya no me atrevo a comer ¿Qué da? Claro que sí, mujer Creo que faltaba Aquí todos volando Y despacito Comida Tienes a dar Aperitivo liviano Aquí hay muñeco que se ríe Vea Vea Uno pesado Así, Simeón Sin la calabaza Una carrera Bloqueador Bloqueador solar Ha sido lanzado Sobre ti ¿Bloqueador solar? Sí ¿Para quemarte? Claro Quiero completar el desafío ¿Qué desafío? Ojo del tigre ¿Eso qué es? Oye, veo todo iluminado ¿Qué es eso? ¿Yo por qué no le quito esto? Pues eso será Mira como si fuera de día El resumen de la fiesta de Halloween Estos a drogarnos Venga Voy despacito ¿Otra? Si tú vas despacito Otra Sí Diez minutos Fica adentro ¿Qué dices? Venga A mí me quedan ya dos minutos y medio Mostra todo lo que tengo ahí Un montón de cosas Vea ¿Qué más? Nutrido Aquatic life Nutrido Vea No te digo nutrido Por no llamarte rotrido Pero es que decir que Dándole a la E Se ve que es lo que tengo Pero yo no lo veo Ciérralo del librito ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí A la izquierda entonces lo ves perfectamente Ah, vale Bloqueados son la bendición del tigre Visión nocturna Time store Aquatic life Nutrida Y Resiliencia Eso que ¿Tiene nada que anule los efectos a esto? Sí hay cosas Hay algunos pergaminos Algo así creo Ah, y los cubos de leche Creo que eso te limpian toda la magia ¿No? Sí Por lo menos el envenenamiento No sé Creo que sí Se ve bonito Bonito Esto es lo de la visión nocturna Dale fotos A ti captura Aquí no hay vaca ¿No? Aquí no Qué pena Por ahí había una cabra Ahí viene ¿Eso es élite? No Es un tonto Pobrecito Y le insulto encima Me cago en todo Me ha hecho otra vez el susto Yo voy a probar más caramelos A ver qué pasa Venga que me quedan ya treinta y tantos segundos Oye Oye Y si te matamos Y te levantamos ¿Se te quitaron las cosas? Voy a saber Tiene prueba también Élite Élite Prisa minera Ah, pues sí Era élite ese Fíjate Llamándole tonto Ay, parece que voy Un poquito más rápido No te hagas ilusiones Que tal Voy más rápido Despacito Pero voy más rápido Es que porque veo las cosas distorsionar Ostras, qué buena captura has hecho Pon alguno que te has tomado No, 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 no Sí, sí Bueno, pues puede Pero vamos que normalmente veo las cosas así un poquito ¡Olé! ¡Olé! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Bueno, volar, volar no Planeo, digamos Me ha salido un arco Mejor que el que tenía Vamos a subirme a un sitio altito ¡Ah, es que no puedo subirme ahí! Poder siete tiene poder seis Y no puedo bajar porque he matado a un ¡Uy! ¡Ostras, cómo va, eh! Si alguien quiere venir aquí por niveles o algo Porque los niveles no suben ¿Cómo que los niveles no suben? ¿Que he matado a un zombie? Élite Pero es el élite, sí ¡Oh, oh! ¿Qué? Vale, hostia, tiene 155 de vida Patricia Se llama Pero le da con la flecha de lentito ¿Dónde está? Es un piglio ¡No te veo! Yo sé ¡Ah! Aquí hay un niño riéndose La hostia de mi tío Resucitarme Lo he visto, ya está muerto, muerto Pero yo no De aquí a que yo llegue A la espalda tuya Vale, vale Por ahí Voy a resucitar Sin el arco en la mano Sí, sí Por aquí hay un niño riéndose Y esas cosas tan usuales Creo que he cogido las cosas No, aquí hay cosas Al matarlo Ah, vale Ahora miro y... No era mi intención Es que era por venganza No de ti Si no has matado a mi hermano Pues te mato Uh, el escudo reforzado de Patricia Épico Protección 7 Y me da más vida A lo mejor vuelvo a... Oye, lo de estos acuáticos ¿Qué tengo que...? ¿En qué se traduce esto? Oh, que veo como si fuera de día Aquí abajo Esto es una mala vida ¿Has visto? Esto es lo que tengo yo Qué guay, qué guay, ¿no? Aprovechate y coge todas las monedas Y las experiencias por ahí sueltas Qué bonito Oh A ver Fuera tú Fuera tú ¿Y si te gusta mi árbol? Yo creo que vuelvo a llevar escudo Y cuando quiera disparar Me cambio Tengo el arco abajo Y ya está Claro, yo siempre tengo puesto el escudo Es que está por un tiempo Pero al final es que es un lío ¿Cuánto tiempo me queda? ¿De qué? ¿Cómo se llamaba esto de la lentitud? Stop Time stop Time stop Tres minutos Solo tengo que ponerle al escudo reparación Y ya está Oh, pero ¿qué es lo que me hace Que vuele así? Que no es volar Yo es que creo que tienes un fallo Hay un efecto que no te quita Porque yo Yo sigo pudiendo volar también La droga Y la pobre aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Me quedan dos minutos Te acompaño un ratito ¿Qué tal? Cuéntame algo Muy bien Muy bien, muy bien Alfred, me da un caramelo Uy Pero le pido flechazo Alfred Qué mala es Me he equivocado Me he equivocado Después se queja No puedo hablar con él Elaine, detrás tuya Hay cosas de un zombi que mate Por lo menos trinca Vale Ya subí a mi árbol Y voy a planear desde ahí Aunque creo que ya no lo tengo Es que tiene cojones esto No ¿Qué? ¿Qué te has caído? Me he caído por evitar una Un ¿Has probado poner encantamientos al escudo De estos que hacen daño? No, daño no Hay algunos por ahí Yo tengo repetidos Luego los voy a mirar Porque este está muy bien El que me ha caído Escudo de Patricia Se llama Que me da más vida y todo Y Y tiene irrompibilidad Pero No tiene reparación Le tengo que poner Si le pongo No tiene reparación Y proyección O sea, protección contra proyectiles Cinco Pero he cogido uno Pero mira A ver Me queda Irrompibilidad Pero no es Ah 27 segundos Creo que es Lo que me queda Lo que ha dado enemigo Y lo hace más débil También da vida Receta de las matadas La encantabilidad No sé si se dice así en español Está incrementada en 18 Pues eso está muy bien Eso es lo que es Pero tiene irrompibilidad Lo único que necesito Es ponerle reparación No, pues si tiene ir Ah, bueno, claro Irrompibilidad no es Claro Tiene irrompibilidad Cuatro Yo creo que por ejemplo Algunas cosas tengo por ahí Que he desencantado Es que esto es buenísimo Porque tenía Estos típicos ítems que tenemos Que son de cuero De cota de malla Sí O de oro Los de oro Los de oro tienen unos encantamientos Más buenos Pues eso los coge Y teniendo las tumbas esas Con un libro de estos Nada más Te saca cinco Porque además no te mete un libro Con los cinco encantamientos Te da cinco libros diferentes Hostia Visión espectral Oh, qué guay Captura, captura Captura, captura Ponerlas dos juntas ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué las dos juntas? ¿Para qué? Pues veo raras Y Alfred ¿Pero a ti también te lo hago? Sí, pero yo no me he tomado nada La verdad salía a todo el mundo Mira Killa, ¿tú también lo ves? Sí Ostras, me lo he tomado yo Y lo veis todo Mira y se ve Ay, se ve dentro Huesitos dentro de la calavera Sí, sí Y todas las cosas de abajo Yo veo como Qué guay, ¿no? ¿Qué guay, no? Ya sé, yo una captura también Por si lo vemos distinto Pues nueve minutos así Espérate ¿Y lo otro qué es? Residencia Si veis al suelo Se ven todos los bichos Que hay por debajo Sí, sí, sí ¿A dónde? Yo veo cositas verdes ¡Súper salto! ¡Wiii! Ay, me he chocado Pero cositas verdes Y cositas rojas Y azules Claro, las verdes no hacen daño Como una... Y las azules que son pescados, ¿no? Yo veo todo muy raro Oye, el agua lo veo... ¿Qué me está pasando? De pronto veía todo el mundo inferior No sé ¿Qué estoy diciendo? No, yo eso no Ah, otra vez vuelvo a ver las cosas así ¿Qué? Otra vez lo vuelvo a ver todo raro Por poco me caigo con lo de la silla O sea, que me reí Bueno, personas Yo voy saliendo ya Para ir preparando Para mi revisión Venga, muy bien Que vaya todo bien Y te hagan gafas muy bonitas Eso De Minecraft Tengo una gafa de Minecraft Sí, sí Eso estaba yo pensando Hasta luego ¡Adiós! Hasta luego Y gracias a todos Por estar por aquí Nos vemos pronto Con más Minecraft ¡Adiós!